Música Danza Kuduro, las manos arriba, sin una sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te cante ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra. Danza Kuduro, las manos arriba, sin una sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, las manos arriba, sin una sola, de la media vuelta. Danza Kuduro, las manos arriba, sin una sola, de la media vuelta. Danza Kuduro, las manos arriba, sin una sola, de la media vuelta. Danza Kuduro, no te cante ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, las manos arriba, sin una sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te cante ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, las manos arriba, sin una sola, de la rena frente. Vale por acá, mueve la pereza. Quiero ver持ち绿 a Kuduro. B no lo irás a ti para lanzar y tú lo voy a los fallos la mano arriba cintura sola da media vuelta canta tu duro no te canse ahora que tú solo empiezas mueve la cabeza canta tu duro la mano arriba cintura sola da media vuelta canta tu duro no te canse ahora que tú solo empiezas mueve la cabeza canta tu duro anex las de tu duro que te vayas que te duro que te vayas no te canse ahora tu puedes no te cuándole no te cuándole que te cuándole Gracias por ver el video.